De que Julio me esté poniendo, para mí es importante y te motiva y te hace trabajar con otra alegría y con otro estado de ánimo. ¿Te hizo difícil la recuperación? No, creo que me recuperé bien en tiempos normales o tal vez un poco antes de lo esperado. Lo que sí, se hace difícil volver a agarrar ritmo. No es fácil jugar en Boca y las oportunidades han sido pocas para mí. Pero bueno, trato de aportar lo mejor de mí, como siempre, desde el lugar que el técnico lo decía. Él y mis compañeros saben que yo voy a estar siempre apoyando desde el lugar que me toque y que mi cabeza va a estar siempre en positivo para que al grupo le vaya bien. ¿Te hace difícil pensar en un 2013? Porque tenés a Silva, a Viatri, estás vos, Lautaro Acosta, pero vemos que ahora estás jugando el técnico con alguien por afuera y otro por adentro. ¿Se hace difícil proyectar un poco el 2013? Y para mí siempre es difícil proyectar en Boca. Hoy está el Tanque, está Lucas, está Lautaro, son grandes jugadores. Mañana, en caso de que ellos no estén, vendrán otros que también seguramente van a ser muy buenos porque Boca merece tener a los mejores jugadores. Yo sé que es difícil, me siento con las ganas y con la fuerza para poder pelear el lugar con cualquiera. Y nada, dependerá de mi nivel, de lo que yo muestre cada vez que me toque jugar y de lo que quiera hacer el club y el entrenador. Yo siempre digo que lo que yo puedo hacer es entrenarme, trabajar y tratar de responder de la mejor manera cuando me toca. Más que eso no puedo hacer. Todo lo demás lo deciden otras personas. ¿Te ves en Boca en la pretemporada de enero? Sí, seguro. Yo tengo contrato con Boca por varios años más. Espero poder cumplirlo. ¿Es tu anhelo, es tu deseo, ganarte un lugar y ser titular en Boca? Sí, es lo que yo quiero. Yo quiero ganarme un lugar, quiero ser protagonista, quiero seguir ganando cosas y quiero afirmarme en Boca. Tampoco desconozco que soy jugador de fútbol, que soy joven y que necesito jugar y estar adentro de la cancha y que eso también es muy importante para mí. Que mi deseo es que sea en Boca, pero si las cosas no pueden ser, tendrá que ser en otro lado.